Hoy unas brochetas de calabaza y queso feta. Comenzamos rebanando la calabaza muy fina y partiendo el queso feta en cubos. Lo vamos a marinar con aceite de oliva y varias especies que te dejo en la descripción y una vez que está listo lo vamos a meter dentro de las calabazas envolviéndolo. Armamos las brochetas y después las barnizamos con la marinada que nos sobró. Calentamos muy bien un sartén y las vamos a cocinar un minuto o dos de cada lado hasta dorarse un poquito. Servimos y disfrutamos.